La Múscula La Múscula La Múscula Muchacha si tú no puedes con esa múscula de agua Muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha si tú no puedes con esa múscula de agua Muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Muchacha que te rompió tu musculita de barro Fue Pedro pa' que me hiciste llamarlo Muchacha que te rompió tu musculita de barro Fue Pedro pa' que me hiciste llamarlo Que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Mamá no puedo